Amazonas Aprendo con Ecomatemática, un proyecto impulsado por el profesor Dante Calderón Valderrama con la finalidad de la interacción entre el alumno y la naturaleza donde el docente promueve los aprendizajes contextualizados de los estudiantes desarrollando habilidades matemáticos, investigando, contextualizando y jugando Buenos días estimados estudiantes del primero y segundo grado secundaria Bien, vamos a, en este momento, vamos a retroalimentar la sesión de esta semana que estaba relacionada a las proyecciones aritméticas Bien, entonces decíamos que el reto, ¿no? Aquí tenemos pues ya en nuestras cartas viendo la parte izquierda los números negativos y la parte derecha los positivos, ¿correcto? Hemos cogido las cartas espadas negras y corazones rojas para poder entenderles, tu madre estudiante lo puedes platicar en tu casita como quien jugar con tu mamá o mamá Esa es la idea de divertirse en la matemática, ¿correcto? Entonces, nuestra proyección aritmética es encontrar en la posición número 10, al lado izquierdo, ¿no? ¿Qué número corresponde a la posición número 10? ¿Qué carga? Si tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿qué será el 10? Buenos días con todo el público que me está observando Soy estudiante de la institución educativa Titi Sofía de la provincia de Bungará de la región Amazonas y en esta semana 6 de las clases Aprenden Casa les voy a explicar lo que son las progresiones aritméticas Por ejemplo, yo graficé una recta numérica que por el lado izquierdo que tenemos a los limones que representan los números negativos y por el lado derecho que tenemos las papas que representan los números positivos La retroalimentación a las sesiones de Aprenden Casa se realiza mediante el grupo de WhatsApp o individual y también a través del canal de Telegram Con la autorización de los padres de familia se estableció un horario para financiar los procesos didácticos del área de matemática Antes, en la sesión de retroalimentación que tiene un tiempo de 90 minutos los estudiantes participan en audio de voz a partir de lo escuchar la cual son 35 minutos logrando la participación masiva con preguntas abiertas y contraejemplos Durante, se les guía a resolver las situaciones problemáticas planteadas con una duración de 65 minutos en el cuaderno de trabajo brindado por el Ministerio de Educación Se utiliza videos tutoriales explicación en diseño de pizarra y se comparte individual a cada uno Después, la retroalimentación se realiza en la segunda sesión planificada a partir de las estrategias Ecombatik que consiste en que los estudiantes planteen y resuelven problemas relacionados a su entorno de su casa o comunidad Mi nombre es Roy Fran Yojas Oplín Estudio en la institución educativa 1886 Citos Sofía Hoy quiero presentar mi problema Y voy a leer 11 peones harán un terreno rectangular de mi papá Pedro Yojas de 220 metros de largo y 48 metros de ancho Terreno que está ubicado en el sector La Jalca perteneciente a la comunidad campesina de San Jerónimo ¿Cuántos peones serán necesarios para hacer otro campo de cultivo de 600 metros de largo y 56 metros de ancho? Mi problema lo voy a leer Mi huerta que mide 15 metros de largo y 8 de ancho Como pueden ver Mi huerta mide 15 metros de largo y 8 de ancho Siembro 2 cucharadas de semilla de repollo Como pueden ver He sembrado 2 cucharadas de semilla de repollo Que me da como ganancha 3 sacos de repollo Mi pregunta, mis interrogantes dicen Si quiero aumentar mi huerta en 2 metros a cada lado Mi interrogante ¿Cuántas cucharadas necesitaré para sembrar? Sunray mi interrogante Mi segunda De mi comunidad campesina ubicada en San Jerónimo Mi huerta mide 15 metros de largo y 12 de ancho En el cual solo siembro 7 metros de largo y 4 de ancho Y entra una cuchara de semilla de culantro Si yo quiero ampliar 2 metros Tanto al metraje de largo y de ancho ¿Cuántas cucharas de culantro? Primeramente quiero hacer llegar mis saludos Mi nombre es Emil Lucero Cachay De la padre y familia de la institución Tito y Sofía de San Jerónimo Donde venimos aprendiendo Con el apoyo del profesor Dante Calderón Valderrama Donde bien apoyan también a nuestros hijos Con el proyecto Ecomatemática Donde los hijos también crean y resuelven problemas Con las clases que ha dado el gobierno Aprende en casa Donde también nosotros como padres Venimos aprendiendo Cosas materiales recicladas Lo que son de casa nomás Y solamente faltas tú El presente trabajo viene desarrollando el profesor Dante Calderón Valderrama De la institución educativa primaria y secundaria Número 18186 Tito y Sofía de San Jerónimo Con la buena práctica pedagógica denominada Aprendo con Ecomatemática Desde el domicilio durante el aislamiento social Y la estrategia Aprendo en casa Establecida por el Ministerio de Educación Los estudiantes aprenden haciendo, creando y resolviendo problemas matemáticos De la vida cotidiana con el apoyo de sus padres desde la casa Esta práctica resulta muy interesante Por cuanto permite el logro de aprendizajes significativos Desde su propio contexto Promoviendo en ellos el pensamiento crítico y reflexivo Desde su creatividad Además se hace uso de la tecnología En el marco de nuestro proyecto innovador Que venimos emprendiendo Todos los docentes del nivel primario y secundario Como es gestionando mi autonomía en un mundo digital La cual se direcciona a las competencias transversales Del Currículo Nacional de Educación Básica Como son Gestiona su aprendizaje de manera autónoma Se desenvuelve en entornos virtuales Generados por las tecnologías de la información y la comunicación Ambas competencias se desarrollan En todas las áreas curriculares en forma permanente Soy el estudiante Carmen Rosa Gómez Cuyampe De la institución educativa 18186 Tito y Sofía San Jerónimo Del distrito de Hazán, provincia de Mongará, región Amazonas Bueno, hoy quiero explicar una situación problemática Que yo he creado que está relacionada a mi cultura Y también mi problema está basada en una isografía Bueno, nuestro título es Rescatando la cultura central de mi pueblo Mi pueblo está ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Perro Ruiz Y en mi comunidad se encuentran centros arqueológicos Que son llamados los Arcovagos del Tigre Y también hay una oficina donde se recepciona a los turistas Sea extranjeros o nacionales También hay restaurantes donde se venden Deliciosos platos exquisitos de la zona Y hay una casa hospedaria Bueno, ustedes se preguntarán ¿Dónde se encuentra San Jerónimo? Ahora vamos a nuestro mapa de la región Amazonas Entonces, nosotros nos ubicamos entre Mongará y Luya Nuestra situación problemática es la siguiente Que la comunidad de San Jerónimo Mi tierra linda Vallejos Montenero Se dedica a tejer alfombras Carteras y entre otros Las formas que utiliza son cuadrados y rectángulos Que en las cuales La alfombra cuadrada mide 30 centímetros por lado Y la alfombra de forma rectangular Mide 60 centímetros de largo Y 30 centímetros de ancho Y nuestra interrogante es la siguiente Si desea enviar a confeccionar 4 alfombras De forma rectangular Y 2 alfombras de forma cuadrada Cuánto de área se genera Entonces, como bien sabemos que Bueno, esta es la alfombra que se hace acá En nuestra comunidad Y como sabemos que el cuadrado tiene lados iguales Y como sabemos que los lados son lados iguales Entonces, se va a hacer Por el lado Para hallar la área Se va a hacer La área sería igual al lado al cuadrado Que sería igual a 30 centímetros al cuadrado El área es igual a 30 centímetros por 30 centímetros Y el área del cuadrado es igual a 900 centímetros cuadrados Bueno, ahora vamos a hallar el área del rectángulo Como sabemos, esto también es otro que se hace acá en nuestra comunidad Bueno, como sabemos que el rectángulo es una figura que tiene dos lados iguales Y dos lados diferentes Bueno, ahora vamos a encontrar la área Aquí sabemos que el área del rectángulo es igual a 60 centímetros por 30 centímetros El área del rectángulo es igual a 1800 centímetros Bueno, en las cuales se manda a confeccionar cuatro alfombras de forma rectangular Y también se manda a confeccionar dos alfombras de forma cuadrada Entonces se va a hacer una multiplicación de la área del cuadrado por dos alfombras que se mandó a confeccionar, en las cuales sería igual a 1.800 centímetros cuadrados. Y también se va a hacer una multiplicación del área del rectángulo, que es 1.800 por cuatro alfombras que se mandó a confeccionar, que es igual a 7.200 centímetros cuadrados. Entonces, se va a hacer una suma de las respuestas de 1.800 centímetros cuadrados más 7.200 centímetros cuadrados, que es igual a 9.000 centímetros cuadrados. Entonces, la respuesta es, se genera 9.000 centímetros cuadrados, áreas que es a 9 metros cuadrados. Entonces, las preguntas que son, ¿por qué es importante crear un problema? Es importante crear porque vamos mejorando en nuestro aprendizaje, a la planificación y a la socialización, cuando buscamos apoyo para solucionar aquello que nos presenta día a día. Bueno, yo aprendo en casa con mi mamá, que se llama Wilma Reyes Cuyambe Montenero, y con matemáticas. Solo faltas tú. Soy estudiante de la institución educativa Titi Sofía de la provincia de Bungará, de la región Amazonas. Y en esta semana 6 de las clases Aprenden Casa, que nos inculca, investigar, contextualizar y jugar, les voy a explicar lo que son las progresiones aritméticas. Por ejemplo, yo graficé una recta numérica, que por el lado izquierdo, que tenemos a los limones que representan los números negativos, y por el lado derecho que tenemos las papas que representan los números positivos. Primero les voy a explicar los elementos que tienen las progresiones aritméticas. Por ejemplo, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Y otro elemento, tenemos la razón aritmética, o mejor dicho, diferencia. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Aquí vemos que la diferencia es 4. 1, 2, 3, 4. Y así entre cada número la diferencia va a ser. Y para encontrar, me he planteado encontrarle el A sub 5. El A sub 5. ¿Qué tenemos? A ver, demuestra con la fórmula. Demuestra con la fórmula, a ver. Demuestra con la fórmula. A ver. Tenemos A. O sea, para encontrar, la fórmula es para encontrar el término enésimo. Por ejemplo, tenemos la fórmula es A sub 1 más el término enésimo menos 1 por la razón aritmética. Entonces, reemplazamos. A sub 5 va a ser igual a menos... Ahí estamos en el A sub 1 que es 6 menos 6. Va a ser más el término enésimo que es 5 menos 1 por la razón aritmética que es 4. A sub 5 va a ser igual a menos 6 más 4 porque 5 menos 1 va a ser igual a 4 por 4. Entonces, va a ser igual a... A sub 5 menos... No. A sub 5 va a ser igual a 6 negativo más 16. Entonces, como esto es este... El 6 es negativo. Sumamos. A 6 negativo más 16 va a ser igual a 10. Entonces, tenemos la respuesta que A sub 5 va a ser igual a 10. Muy bien. Entonces, el montón número 5 es... 10. A ver, explica, a ver. Montón 1, montón 2. Ya. Tenemos el término A1 que es la cantidad inicial. Por ejemplo, acá en este caso es 6. Menos 4 va a ser este... 1, 2, 3, 4. Vamos a tener A2. 2 negativo. Menos 4 va a ser igual a 1, 2, 3, 4. Va a ser igual a 2 positivo. Entonces, el término A3 va a ser A2 positivo. Entonces, seguimos restando. 1, 2, 3, 4. El término A sub 4 va a ser igual a 6. Seguimos restando. A, 1, 2, 3, 4. ¿Será restando o sumando a la derecha? Sumando. Sumando, ¿no? Entonces, las progresiones en este caso es creciente cuando es a la derecha y decreciente a la izquierda. ¿Por qué sumando a la derecha? Porque va hacia el número positivo. Siempre va a aumentar. Muy bien. ¿Qué le dirías tú a tus compañeros que te están viendo y de todo el Perú? ¿Qué le dirías tú a tus más compañeros? Que las progresiones aritméticas son fáciles, son tan solo cosas de prácticas y saber cómo se lo desarrolla. ¿Te parece a ti que es más fácil aprender utilizando material concreto? Sí. ¿Por qué? Porque puedes divertirte y además es más fácil y más práctico. No, no, no. No, no. No, no. Yo. ¡Gracias!